Ella tenía que usar, nos contaban que tenía que usar un tipo de auriculares, algo para que ella pueda escuchar, porque era sorda directamente. Y ahora me vino, me trajo mi nieta, estaba muy dolorida, me dolía mucho la cabeza también, porque hay veces que me costaba de hablar y a escuchar, entonces eso todo me complicaba y me dolía la cabeza. Ahora yo vine acá a orar a los hermanos por mí. ¿Sin eso vos no podías escuchar? No, ahora sí. ¿Y ahora me estás escuchando? Sí. O sea, Jesús se sanó. Sí. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios hizo un milagro en sus oídos. Ella tenía que usar los dos audífonos, pero ahora está sana para la gloria de Dios. Hágale fiesta, hágale fiesta, hágale fiesta. Dios es todopoderoso. Ahora va a estar caminando.